La queitorra miró el monje Pa' campana la de Huesca La queitorra miró el monje Que sonó por todo el mundo Sin llevar hierro ni bronce Sin llevar hierro ni bronce Pa' campana la de Huesca 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 La queitorra miró el monje Pa' campana la de Huesca El corazón, su alegría y su garganta, su alegría y su garganta, la jota se oye en la tele. El corazón, su alegría y su garganta, la jota se oye en la tele. El corazón, su alegría y su garganta, la jota se oye en la tele. El corazón, su alegría y su garganta, la jota se oye en la tele. El corazón, su alegría y su garganta, la jota se oye en la tele. El corazón, su alegría y su garganta, la jota se oye en la tele. ¡Gracias!